Y el otro tema importante que yo presento en la primera diapositiva es el tema de qué es contaminante. ¿Qué acción del hombre no contamina? Ninguna, toda. O sea, hoy en este congreso hemos reunido una fuente de contaminación bastante importante. El salón este está lleno, los salones del lado también. Estamos respirando, usamos los baños, estamos contaminando. ¿Cuál es entonces lo que tenemos que fijar? ¿Qué cosas tenemos que fijarnos o ver para realmente decidir si hacemos una acción o no? ¿Cuál va a ser el resultado final? Ustedes vienen acá para tratar de ver en qué cosas pueden mejorar, cómo pueden disminuir la contaminación, tanto desde el punto de vista de agroquímicos como el punto de vista de biocombustibles, como el punto de vista de cualquier otra actividad que dañe menos el suelo. Y la vienen a discutir y entonces en esa discusión ustedes hacen un balance positivo. Pero en realidad no hay acción que no sea contaminante. Bueno, esa es la nueva fuente de generación de energía, alimentos versus energía y la relación hombre-suelo. En realidad en nuevas fuentes de energía lo único que les puedo decir es que todo lo que pasa por el sector agropecuario es fuente de energía. Que no se utilice hoy porque el nivel tecnológico no es suficiente o el costo es demasiado elevado es otra historia. Pero en realidad nosotros en Argentina tenemos una muy mala utilización de los excedentes del sector agropecuario. Porque no seguimos el precepto chino de que desperdicio es materia prima no utilizada. O sea, nosotros estamos hablando de nuevas fuentes de energía, queremos transformar cosas y estamos tirando el 50% de la madera que estamos sacando de nuestros bosques y montes. Entonces, esto es lo que yo les preguntaba, ¿por qué? Porque el sector primario fue siempre proveedor de alimentos, energía y vestimenta. No hay acción no contaminante. ¿Y qué objetivo perseguimos para el desarrollo de la humanidad? ¿El cambio climático es tal? ¿O la acción del hombre profundiza los ciclos climáticos? Estas son otras preguntas que ustedes tienen que hacerse fuertemente. Pero eso no obsta. O sea, no voy a discutir si existe cambio climático o no existe. Hay ciclos climáticos donde seguramente la acción del hombre está profundizando. Está cortando el periodo de duración del ciclo y está profundizando los picos. Eso es lo que nosotros tenemos que combatir y para eso tenemos energías alternativas. Nuestra visión es clara o profunda o torcida y parcial. O sea, casualmente lo que yo les voy a mostrar hoy es que en la discusión sobre los productos que usamos en el campo, a veces tenemos una visión torcida y muy parcial. Siempre el hombre requirió energía y alimentos. Siempre el sector primario se los brindó. O sea, no es una cosa nueva. Esa dicotomía, alimentos, energía, existió siempre. Y en realidad a veces no entró en competencia por un problema tecnológico. Pero cuando el hombre era cazador y extraía leña del bonte, había una exoexistencia de leña y no había necesidad de competir en si iba a producir alimentos o no. Cuando la mujer descubre la agricultura y empieza a generar un cambio sustancial en los hábitos, ahí empieza a aparecer la pequeña dicotomía entre alimento y energía. Como les pido ahí, para arar 25 hectáreas con surcos a 50 centímetros, hay que caminar 500 kilómetros. Entonces ese hombre necesitaba comer el triple para tener energía suficiente para poder realizar su labor y tener normalmente los alimentos que necesitaba. Pero claro, no había competitividad. Y acá, alguna chica se me va a enojar, pero no importa. Es importante lo que decía John Black, uno de los principales economistas de principios del siglo XIX en Estados Unidos, quien señalaba que la mujer era parte del patrimonio agrícola. ¿Por qué? Porque la única forma de aumentar la producción era aumentar la cantidad de mano de obra en el campo. ¿Y quién genera mano de obra? La mujer con sus hijos. Por eso la incluida dentro del patrimonio agrícola. Bueno, veo que lo han asumido con mejor predisposición que en mis clases. En mis clases tenía algún problema serio. El problema entonces pasa que el tema pasa por la tecnología que estamos usando. De ahí la invención de las lamparitas que nosotros tenemos ahí presentada. Hoy requerimos conservar el ambiente y minimizar las emanaciones de gas invernadero. O generar emisiones recapturables. Lo importante de los biocombustibles es esto. No es que no genera emisiones, sino que las emisiones que genera son recapturables. Por eso estamos usando leña en muchos países. Leña proveniente de cultivos, para no eliminar el bosque nativo. Pero también si trabajamos en el monte nativo, podemos usar leña del monte nativo, que da leña de mejor calidad y encima da árboles utilizables para otras cosas mucho más importantes. Y ahí es donde entonces nosotros tenemos que cumplir esas premisas o somos, como puse acá, tuertos hipócritas. Respondemos a intereses corporativos. Este es un punto muy importante. Porque más de una vez hay intereses corporativos que impiden el desarrollo de los biocombustibles o que lo frenan. ¿Cómo reducimos las emanaciones de gases críticos provenientes de energías fósiles? O sea, acá hay dos cosas. Cuando hablamos realmente de cuidar el ambiente, estamos hablando tanto de la demanda como de la oferta. No se olviden de ese esquema. Nosotros podemos cuidar el medio ambiente sin producir biocombustibles, pero reduciendo el uso de combustibles fósiles, que es una cosa muy importante. Como les decía acá, cualquier producto agropecuario es factible de transformarse en energía. ¿Qué es más importante? Las nuevas fuentes de reducción de las emisiones y quiénes cumplen con ellos. Ahí les puse el ejemplo del bosque, porque realmente nosotros estamos quemando a cielo abierto el 50% de la madera que extraemos, como acerrín, desperdicios de astillas, costaneras de los árboles que acerramos, etc. Por ejemplo, y acá le empiezo a presentar algunas de las falacias de composición. Todo el mundo se llena la boca con el autoeléctrico. El autoeléctrico no sé si es realmente conservacionista o no. ¿Por qué? Porque eso depende de cuál va a ser su fuente de provisión de electricidad. Si es una usina hidroeléctrica, probablemente el autoeléctrico sí es realmente contaminante cero. Pero si es una usina de fósiles, reduce la emisión, porque no es lo mismo un motor de 50 caballos andando en un auto, que encima tiene mal control de funcionamiento en muchos casos. O sea, si salimos a la ruta lo vamos a ver. Que si tenemos realmente la producción de energía eléctrica para abastecer al auto en una usina con todos los esquemas de cuidado que tienen las mismas y de producción en gran escala. O sea, realmente sí, hacemos una reducción importante. Y acá tenemos el alimento versus energía, lo que yo les presentaba recién. ¿La demanda de los vegetales para energía tracciona los precios de los alimentos? Sí. Sí. Si nosotros usamos alimentos para producir energía, indudablemente el precio de los alimentos va a subir. Y esta es la gran polémica. Pero lo que pasa es que también, acá tenemos la visión del tuerto. ¿Por qué? Porque se olvidan de que el consumo de energía depende de la moda y de una cosita que nadie le da bolilla. Pero los animales domésticos. Los animales domésticos se comen el 5% de la producción agrícola. Ah, eso no tracciona el precio de los alimentos. Está bien. Si ustedes lo dicen, lo acepto. Pero es una de las fuentes importantes de tracción. La otra somos los obesos, que comemos de más. Por ergo, estamos aumentando la demanda. Después tenemos otra hipocresía más, que es el tema de la basura. O sea, lo que tiramos a la basura, que realmente podría ser utilizado si somos más racionales. Y si nuestra responsabilidad social fuese realmente importante. Y le digo no solo la basura, que a veces, bueno, siempre algún alimento a veces se escapa de los límites de conservación y hay que lamentablemente tirarlo. Pero ustedes van a los comedores de tenedor libre y ven que la gente se sirve seis platos y tira tres. Eso falta responsabilidad social y falta de criterio. Porque el tenedor libre le cobra en función de lo que usted tira y come. Si usted, cuanto más tira, más le va a cobrar. Y finalmente hay una cosa que es la más importante, que es el billete de los pueblos. O sea, este es realmente el factor más importante de la atracción en el precio de los alimentos. O sea, nosotros tenemos los BRIC, el sudeste asiático encabezado por China, que tiene en este momento 100 millones de millonarios. Y tiene 300 millones de clase media, que hace 20 años no tenía. Esa gente come. Y ese es realmente el motor más importante. Pero eso no lo menciona nadie. Si no, van a la discusión de si es realmente alimento o biocombustible el que mueve la historia. Y el otro tema es el tema de la gente que dice que hay vegetales energéticos que no compiten con la producción alimentaria. Mentiras. Ese es un error malthusiano. Esta gente no cree en ustedes. ¿Por qué no creen ustedes? Y se burla de ustedes cuando le dice esto. Por una cuestión muy simple. Al nivel tecnológico de hoy, la jatrofa que crece más en áreas desérticas, indudablemente hoy no compite con alimentos. Pero hoy tenemos maíces de áreas frías. Tenemos vegetales como la soja. Que claro, cuando yo me recibí en la prehistoria, la soja Lee daba 800 kilos y se desarrollaba nada más que en la región pampeana. Hoy tenemos 250.000 variedades de soja de distintos ciclos, de distintos periodos, y tenemos el país cubierto de soja. Entonces, ¿qué pasa? Yo me recibí, todavía no habíamos descubierto el agropiro. Así que... Los bajos salados eran un desastre. Seguían siendo bajos salados. Hoy son pastizales. O sea, el cambio tecnológico es realmente fundamental para poder seguir avanzando en el desarrollo de la humanidad y en la alimentación de la humanidad. Pero también tenemos otras competencias. Por ejemplo, tenemos dos energías provenientes de los molinos de viento y de la energía solar que también ocupan espacio. O sea, en España hay grandes granjas hidrovoltaicas que ocupan 5 o 10 hectáreas. Está bien, están sobre suelos más desérticos. Pero pregúntenle a los israelitas lo que es el desierto. Si hablamos con los israelitas y vemos lo que es el desierto, ahí vamos a darnos cuenta de que esta es una falacia de composición. Y después hay otros dos hechos más importantes que en Argentina además no tienen control. Uno que ya desapareció, que son los aceites vegetales de uso industrial, porque el tun y el lino oleaginoso desaparecieron. Pero el otro es el avance de los pueblos. Ustedes acá en la ciudad de Rosario lo ven. En Buenos Aires es peor. 100 kilómetros alrededor de Buenos Aires, 50 kilómetros alrededor de La Plata, no hay un suelo agrícola allá. O sea, son unos countries o son barrios cerrados o son nuevas construcciones. Entonces ese es otro problema que restringe la producción de alimentos y ergo, ante una menor producción de alimentos, tenemos un crecimiento de la demanda. Bueno, la competencia realmente es mayor porque todo compite con todo. Acá les menciono el tema también de la industria farmacéutica, que los habíamos hablado antes. Y una cosa que está surgiendo hoy, porque con este panorama de que los alimentos escaseaban, en Estados Unidos se han desarrollado hoy día, y ya tienen la primera fábrica y van a poner 20 más en los próximos 5 años, para usar los rastrojos de maíz en la producción de biomasa para generar alcohol. Bueno, es inútil que les diga a ustedes, yo soy economista agrícola, nací ingeniero agrónomo, pero de la agronomía me olvido hace mucho tiempo. No les puedo enseñar a ustedes los problemas que esto va a acarrear para todo el manejo de la abranza mínima y siembra directa. Porque ustedes están trabajando con la incorporación de rastrojos. Si eliminamos el rastrojo, ¿qué va a pasar con la estructura del suelo? O tendremos algún otro tipo de solución. ¿Cuál es el nivel óptimo? Bueno, lo que pasa es que realmente la solución no pasa por criticar. No hay una solución única ni combustible perfecto. El futuro realmente es una matriz energética polimodal, donde en función de la tecnología disponible y de los costos que esa tecnología nos genere, vamos a tener una matriz energética apoyada en vaca muerta, que para mí es una vaca muerta, porque el que espera resultados de vaca muerta el año que viene puede sentarse, comprar una silla cómoda y esperar. Cuesta 10 millones de dólares cada pozo, tienen que perforar 3 kilómetros para abajo y 5 kilómetros para los laterales, hay que fragmentar la roca, hay que usar mucha agua. No es chiste. Es la solución de Estados Unidos. O sea, ojo, cuidado. Estados Unidos, gracias a los esquistos estos, va a lograr el año que viene el autoabastecimiento petrolero. Entonces, hay realmente una competencia importante de la industria automotriz y de todo el mundo para evitar que realmente esas cosas sucedan. La OPEP es la primera interesada en que Estados Unidos no tenga autoabastecimiento. ¿Por qué? Porque se le cae el negocio. O sea, si yo estuviera en la OPEP, a lo mejor sigo lo de ellos, pero es la visión del tuerto. Y en realidad, en el fondo, no hay producto bueno ni malo. Todo depende, y esto por favor grábenselo bien, depende de la dosis y del receptor. El agua no es mala. Yo le enchufo una manguera en la boca a uno de ustedes, la dejo abierta y a la larga revienta. Entonces, ¿el agua es mala? No, no es mala. Lo que pasa es que le hemos dado una dosis, es que si el individuo pesa 10 kilos, se va a morir antes. En mi caso, yo podría sobrevivir por lo menos a unos 30, 40 litros más de agua. Pero a la larga también se me acaba. Debe guardarse un justo equilibrio y la responsabilidad social debe primar sobre los intereses particulares. Este es el punto realmente más conflictivo de la charla, porque desgraciadamente los intereses particulares y los intereses de los grupos económicos priman sobre todo. O sea, lo hemos visto en el sector bancario, destrozar al mercado inmobiliario, ¿por qué? Con bonos basura que han comprado y le han dado crédito a Dios y María Santísima. Y claro, después ese pobre individuo no lo pudo pagar. Se cae y se cae todo el sistema, ¿por qué? Porque realmente está en la magnitud que no tiene solución. Bueno, proceso para concluir, les digo esto. Muchas gracias. Creo que no les aporté soluciones. Ellas están en sus mentes y su creatividad. Ustedes, que son los que nos siguen, son los que tienen que avanzar por arriba de nosotros. Si ustedes no cambian de actitud, no aceleran el cambio tecnológico, es una desgracia para nosotros, los que fuimos sus profesores, porque realmente no hemos cumplido con nuestra misión. Muchas gracias. Si hay preguntas, levanten la mano y le van a alcanzar. ¿Qué tal? Yo quería consultar por el tema de esta... ¿Se escucha? Hola, hola. Quería consultar por esta dicotomía de alimentos o energía, donde usted bien menciona que hay tierras marginales que eventualmente podrían aprovecharse para producción de alimentos, como una contra de ese argumento. Eventualmente lo que está sucediendo y uno ve, tierras actualmente productivas están dejando de serlo y están volcándose a ser tierras marginales. Y por otro lado, el principal problema que yo considero a la hora de usar alimentos para energía es el hecho de que no es que si usamos un 20% del alimento satisfacemos nuestros requerimientos de energía. Al contrario, usamos el 100% de caña de azúcar, 100% del maíz, 100% de la remolacha azucarera para producir etanol. Y lejos estamos de abastecer lo que necesitamos para la energía que nos da la nafta. Estamos hablando de un 60% de los requerimientos energéticos de la nafta para satisfacer con el 100% de los alimentos, que evidentemente no vamos a utilizar el 100% de los alimentos. Ahí es donde yo le hablo de las corporaciones. La corporación automotriz hoy tendría que estar produciendo únicamente autos híbridos, porque consumen un tercio del combustible. Entonces vamos a necesitar transformar menos alimentos en energía. Hoy la no producción de energía es imposible en el mundo. O sea, todos nosotros estamos viviendo gracias a que tenemos vestimenta que viene del sector primario, alimentos que vienen del sector primario, energía que viene en parte del sector primario y en parte de los combustibles fósiles. Pero el motor flex es una cosa que no se incorporó en la Argentina y tiene problemas con la comercialización con Brasil. Y los híbridos es otra cosa que no estamos desarrollando. Ayer me reía realmente porque salió en la Nación el colectivo del futuro, en base a hidrógeno y electricidad. Sinceramente me causa risa. Estamos pensando para el colectivo del 25 cuando tenemos sistemas que podemos usar hoy, mañana, y nos generan una retracción del consumo energético muy importante. Lo que pasa que, bueno, que Dios me perdone, tenemos un ministro de Economía muy corto de vista y sigue importando combustibles fósiles cuando, y destruyó parte de la industria del biocombustible con su legislación. O sea, así como nos llevó, los llevó a ustedes que son productores agropecuarios a destruir el sistema rotacional. No porque ustedes sean brutos, sino simplemente porque para tratar de conservar el nivel de ingresos que ustedes tienen en el sector agropecuario, tenían que ir al producto que les da más dinero. Acá en el mundo hay muchas falacias de composición. Y entonces fueron a la soja. Él, destruyendo lo que había pensado Néstor Kirchner, que Néstor Kirchner había pensado en la industrialización del sector rural vía el desarrollo de pequeñas plantas en el interior. Cuando el presidente pensó eso, sabía que esas plantas tenían que ser subsidiadas. Porque la economía de escala en la industria del biocombustible es impresionante. Plantas de menos de 100.000 toneladas, olvídense. Pero qué, en vez de apoyar lo que nosotros planteamos desde la asociación, que es la vinculación de las pequeñas plantas del interior con las pequeñas aceiteras del interior, cosa de que repitan el esquema, no lo van a poder repetir nunca, porque el eje Rosario Santa Fe es monstruoso y además las plantas aceiteras del eje Rosario Santa Fe, con un cañito de 10 metros, abastecen a la planta de biocombustible. O sea, es imposible lograr en el interior eso. Pero si fusionamos las dos plantas o hacemos un joint venture entre esas plantas, van a poder tener un combustible más barato. Y además van a ser más competitivas. Otro tema que tampoco se desarrolla porque la política no lo permite o la Secretaría de Comercio no lo ve, es el tema del uso de alcohol no anidro. O sea, cuando ustedes usan alcohol o producen alcohol para biocombustibles, tiene que ser alcohol con el 99.9% de alcohol, con menos de 1% de agua. Pero en Brasil están usando el alcohol como sale, con el 96% de alcohol y 4 o 5% de agua, con los famosos motores flex. Entonces, ¿por qué nuestra industria no incorpora los motores flex y las plantas de biocombustible en base de maíz que están en el interior venden directamente ese combustible para el auto ese? O sea, hay muchas soluciones. Lo que pasa es que ya les digo, en los sistemas corporativos y a veces la ignorancia, o lo que yo llamo ignorancia, crasa y supina, no la llamo yo, perdón, es un término filosófico, la ignorancia crasa supina, que es del ignorante que no sabe ni quiere aprender. Pelear contra eso es imposible. Yo en mis clases siempre decía que la medicina argentina tenía que ganar el premio Nobel de la medicina todos los años. Porque es la única medicina del mundo que permite a comatosos en grado 4 caminar y hablar por la calle, llegar a cargos públicos y aunque a cargos privados. Porque en alguna empresa también usted se encuentra con cada tornillo que... No. La publicidad esa de la caja de ahorro que se le cae al mundo porque habla de que al hijo de Gutiérrez lo habían ascendido, es cierta. En más de una ocasión uno ve cada uno que llegó al cargo de gerente y no sirve ni para el ultrabota, pero bueno, no importa. Eso en Argentina será. Entonces, esas son las cosas que tenemos que desterrar y las cosas en las cuales tenemos que avanzar para que realmente tengamos una matriz energética polifacética. Ese es el punto, para mí, más importante. Con los biocombustibles no vamos a sustituir nunca los consumos de energía. Pero sí vamos a necesitar energía eólica, vamos a necesitar energía solar, energía de biocombustibles o de biomasa. Porque además hay otro problema. Usted dice, bueno, nosotros tenemos una biomasa muy importante en el país. Pero también esa biomasa compite con otros productos. Yo le hablo de la serrín que desperdiciamos, de la viruta, pero esa viruta y ese serrín también van a parar a las fábricas de tableros. O sea, por eso les digo que la competitividad entre los productos agropecuarios es múltiple y muy poderosa. O sea, ¿cuál es el balance más adecuado? Bueno, eso requiere de un planeamiento y en primer lugar necesita de algo que perdimos, que es la infraestructura. Yo el otro día cuando estaba dando esta conferencia, una conferencia parecida, me salió uno que se habían aprobado los vitrenes. Yo manejé 15 años una explotación forestal en Misiones. Deme usted un vitren para sacar del... de la trocha del monte el camión. ¿Cómo doblo si tengo una curva de 90 grados? O sea, gracias si podía salir con un guerrero viejo tirado por un tractor. Entonces no me vengan a hablar pavadas. Por eso el tema pasa por el cambio tecnológico. Y esa es una cosa que hoy he oído este artículo importante en la Nación sobre el tema educativo. Hemos perdido en el tema educativo realmente toneladas de años. Hoy no tenemos... El otro día me hablaba uno y dice, no, necesitamos ingenieros en fracking. No tenemos ingenieros en petróleo. Pero, ¿qué es fracking? Fracking ya es la estratosfera, estar en Marte para esa tecnología. Porque realmente es una tecnología muy compleja. Que además hay que manejarla, pero con una precisión milimétrica, como un cirujano oculista. Porque si no hacemos un destrozo. Los problemas de contaminación, cuando se patina un poquito uno, me van a contar de la contaminación petrolera al lado de la contaminación del fracking. Realmente es un tema muy, muy peligroso que hay que manejarlo muy bien. Y no tenemos ingenieros en eso. Ahora está realmente la Universidad de Buenos Aires viendo a ver cómo diablo arma, junto con el ITVA y con el Balseiro, a ver cómo diablo arma alguna unidad que permita generar este tipo de ingenieros. Por eso lo insisto tanto en el paquete tecnológico y en la necesidad de que ustedes avancen por arriba de nosotros. Nosotros ya somos historia. O sea, podemos dar alguna charla de este tipo, pero realmente ya se nos van a veces las ganas de leer y estudiar. Porque además el cambio tecnológico... Miren, mi hija dirige el laboratorio de físico-química de la Universidad de Rattler en Estados Unidos. Y el otro día entro al laboratorio y me encuentro con un librito. Un librito de 500 páginas. Lo empiezo a mirar y lo tiré. Lo tiré, pero era imposible de leer. Cuando yo estudié botánica con Fogel, la mitocondria tenía un parrafito que decía que era un aparato desconocido que actuaba en la respiración celular y qué sé yo que milonga. Y había un dibujito. Estas eran 500 páginas sobre la estructura, misión y funciones de la mitocondria. ¡Al diablo! Dije, no, hasta mi edad no. Pero es así. O sea, realmente el cambio tecnológico que se nos está dando es de una velocidad tan espantosa que si ustedes no están al pie de la vaca y se quedan atrás en dos años. O sea, desgraciadamente las carreras son cada vez más largas. Yo quise traer una invención de la Universidad de Boston que es Evergreen. Evergreen en la Universidad de Boston le permite a sus graduados asistir a los individuos que se graduaron hace tiempo, asistir a clases específicas de una materia dada. Lo que pasa es que, claro, cuando ellos vieron la materia, era lo que yo decía de la mitocondria. Cuando yo viví botánica, la mitocondria no existía. Ahora si hago botánica, tengo que aprender lo que es la mitocondria. Entonces, el Evergreen les permite, con una cuota muy reducida, asistir al curso en Centero como si fuera un alumno regular. Bueno, lo traje... Yo he armado varias universidades. Trabajé en todas. Y acá no hay ese espíritu de cambio, de permanencia, de excelencia que se requiere en el mundo moderno. ¿Qué tal? Mi nombre es Maximiliano Garay. Y bueno, primero quería felicitarlo por la charla porque me animo a decir que en mi caso es una de las mejores por el contenido y por la franqueza y la ausencia de hipocresía con la que me parece que la llevó adelante. Y bueno, eso por un lado. Y después quería preguntarle si usted piensa que con la tecnología actual es posible mantener la población ya no de Argentina, sino mundial, con un estándar de vida medio. Ya no hablemos de un derroche. Si usted cree que aplicando eficientemente las tecnologías existentes es posible mantener a 7 mil millones o 6 mil millones y pico de personas que estamos parados hoy en día en el planeta. Linda patada, pero bueno. Vamos a tratar de contestarla. Mire, en este momento en el mundo hay 10 guerras declaradas. Sí, pero es que es así. Hay 10 guerras declaradas que privan a la gente de muchos alimentos y privan a la gente de la producción de alimentos, que es más grave. Y además de 10 guerras declaradas, no sé honestamente en África cuántas guerras y subguerras hay sin declarar. O sea, yo creo que con la tecnología actual podríamos llegar a eso, primero, si somos más responsables socialmente. O sea, ¿qué entiendo yo por responsables socialmente? Yo tengo una adversidad especial contra los animales domésticos y especialmente las mascotas. Reconozco que en algunos casos son muy necesarias porque hay gente que las necesita y tiene un apoyo en eso. Pero no lleguemos a la estupidez de cementerios para mascotas, de sombreritos, de botitas de cuero, por Dios. Eso es irresponsabilidad social. Y es un gasto que realmente, si tiene tanta responsabilidad social, donen fondos a UNICEF para el mejoramiento de la alimentación de los chicos que tienen problemas de hambruna en África y en Asia. Pero además, sin la finalización de esas guerras y sin el desarrollo de África, el nivel tecnológico actual no alcanza. No alcanza porque realmente hay poblaciones muy importantes que quedan fuera del circuito. Quedan fuera del circuito por un problema de costos, ¿no? O sea, el productor... Entonces, fíjense que gracias a este incremento brutal de costos que tuvo la soja en los últimos 10 años, el productor no es idiota. Será productor agropecuario, pero de idiota no tiene nada. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos caída de precios por sobreproducción. ¿Sobreproducción por qué? Porque hay una mala distribución y porque además hay derroche. Pero realmente nosotros podríamos mejorar los niveles de alimentación fundamentalmente si podemos lograr cierto nivel de armonía en el mundo. Y terminamos con estas hipocresías que ya les digo, son realmente graves, que aumentan el desperdicio de alimentos y que nos llevan... La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en el consumo de agua potable, es la ciudad récord de consumo de agua potable. ¿Usted sabe la pérdida de energía que es esa? ¿Por qué? Porque hay que captar agua, hay que purificarla, hay que distribuirla. ¿Para qué? Para que el tipo deje la canilla abierta. Estamos absolutamente locos. Entonces, realmente, hay una serie de pasos que nosotros tendríamos que hacer para lograr que el alimento llegue a todo el mundo. Pero los gastos extraordinarios que hay en sistemas de locomoción, una serie de irresponsabilidades sociales, realmente es muy grave. Terminando con eso, usted podría decir, y terminando con las guerras, fundamentalmente, porque imagínese... Todo tiene su ventaja, ¿no? Yo no sé si ustedes conocen a Jean Lortegui. Jean Lortegui es un francés que nació prácticamente en la Primera Guerra. Su tío murió en la Primera Guerra. Él era niño. Después combatió en la Segunda y después se transformó en reportero. Reportero militar. Hizo Vietnam, Dien Bien Phu, Corea. Y en su último libro, antes de fallecer, se llama Las guerras que he vivido. Y en una de las últimas páginas, dice que volvió a Corea y ver las colinas verdes de Corea lo llevó a la reflexión de cómo no iban a estar verdes si estaban fertilizadas por cientos de cadáveres. Se los dejo nomás como una pequeña reflexión. Pero realmente ese es el gran tema. Y estamos yendo a guerras por nimidades, porque realmente cuando uno empieza a rascar hay problemas económicos. Hay cosas que se pueden mejorar, pero ya le digo, no hay a veces voluntad política, no solo en Argentina, cuidado, cuando ustedes ven la voluntad política del mundo es para temblar a veces un poco. El tema del narcotráfico es un tema muy serio y nadie realmente pone los puntos sobre las ciencias. Bueno, se nos acabó el tiempo. Yo creo que uno de los grandes mensajes que nos dejó para cambiar es que lo mencionó el tema de educación. Y volvemos a agradecer al ingeniero Eugenio Corradini y si alguno tiene o le quedó alguna pregunta lo pueden encontrar afuera. A ver. Yo les dejo acá mis tarjetas, está en mi correo electrónico, así que el que quiera después hacer alguna consulta, en cualquier momento apúrense porque mi edad ya no me va a permitir jorbar mucho tiempo más, así que háganlas en el próximo año por las dudas. Agradecemos al ingeniero. Aplausos. Aplausos. Aplausos.